Amigo, ahora que estamos frente a frente Es preciso que hablemos de algo que me tiene sorprendido Tiene que decirle lo que vamos a hacer Arroz de cocos Arroz de cocos, frito ¿Ahora qué haces? Se va a rayar Rayamos el coco Sí, qué bueno ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este pescado? ¿Cómo se llama este pescado? ¿Pero rápido? ¿Pero rápido? ¿Qué? Es un parito blanco ¿Parito blanco? Ojón Ojón Tiene el ojo grande entonces le dicen Ojón ¿Qué haciendo? Arroz de cocos Sacando la leche Está montando la leche del arroz de cocos Manteca de coco ¿Sí? ¿Qué es? La manteca de coco Ahorita te llamo que ya está hecho coquito Ya se está volviendo coco Esa ¿Qué? ¿Qué es? Aceite de coco Y si lo comas en Venezuela Que está al ladito También es un poco distinto También Tenemos bastante en el jardín ¿Qué bueno? Sí Gengibre de coco Es antibacteriano Es antibacteriano Es antibacteriano ¿Vas a echarle el arroz? Sí Echarle un poquito, abuela ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El coco del coco Coco de coco Sí, el coquito El coquito de manteca del coco Mira Ah, coco de... Ok Coco Coco de coco ¿Coco de coco? Sí, sí ¿Coco de aceite de coco? Sí, aceite de coco Ah, ok Ya está Claro La verdad La verdad Cuando comienzas a cocinar con dulce Me dices ¡Vamos a estar después de que no estás! Esto nos puede avanzar Y también Esa Cuando se cuente Mira, pues ¿Por qué te pongo acá? Vas a olvidarme Yo pensaba que Con tanta acción Yo fuimos los caminos Me olvidé un poquito de eso, porque pudiera descargar el espacio. Chao, linda, si te va también. Se relaja las tapas. ¿Qué? ¿Cosando? Carne de lenteja. Es lenteja, no tiene carne. Digo que es carne porque es proteína. Sabe sin la boca. Sabe sin la boca. Aquí es todo un acto de magia. Debe ser como la... ¿Ya preparaste? No, es un tío de cabeza. ¿Y después el día siguiente trabaja el gruelter. Sopa. No hay nada de frío. Ayúdame a servir, tengo que trabajar. No es buena supa pescado, pero rápidamente estamos. ¿Estamos cuantos? ¿Estamos cuantos? ¿Estamos cuantos? ¿Estamos cuantos? Mira, para llevar a tu mamá... Mira, tú mami, ya te sale este. Ajá. ¿Está llaman con tu mamá bien? Claro. Teo, tú mami, ya te sale este. Sí. No. No. Mi hermano, yo sé cómo usar como canado. A ti, o te trinquete. ¿Ves? ¿Dónde se reparto todo esto? Pues que si les echo todo el árbol de coco, les van a ganar en el minazo. Sí, sí. Solo le voy a ir a meter a medio por encima de dos. No, 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 no. Ah, ¿qué va, no? Sí, está bien. El caldo lo voy a estar guardado. Es como por si lo podemos usar del tomo. Es, es que igual me está a poner un poco bien. Tengo un poco de los que a tu mamá. ¡Vamos! Ya creo que puedes coger, ¿sí o no? ¿sí o no? Sí, sí. Va a faltar la sopa, pero puedes coger. Le he echado un poco, ¿hay pastimentos si quieres? Sí. Si tienes más suca y un pedazo y un diámetro. Y la sopa. Mira, estos son muy buenos productos. Yucca. Yucca, ñame, albóndiga de lenteja, arroz coco, cabecita negra, listo de pescado. Muchas gracias. Gracias. ¿Tú pescado? Sí. El mundo tiene comida, ¿sí? ¿Tienes tu plato? Gracias. ¿Ese es tu plato? ¿Cuál es este? Sí, porque es el plato del mundo. ¿Tú tienes comida? Gracias. Buen provecho. Buen provecho. ¡Suscríbete!